se sienta mucho mayor, por eso repito, no tome a la ligera estas altas temperaturas, no queremos que esta situación dañe nuestra salud, hay que mantenernos en constante hidratación, evitar exponernos por tiempos prolongados al sol. Hoy aquí en la Ciudad de México, después de esta mañana fresca de 17 grados, por supuesto que ya nos vamos recuperando porque la máxima va a alcanzar los 33, y en la Ciudad de Monterrey hay un ambiente caliente, bochornoso, porque hay pronóstico de chubascos y tormentas eléctricas en sierras que desaparecen para jueves y viernes, pero lo que no desaparece son las altas temperaturas, máximas de 41 hasta 43 grados, un ambiente verdaderamente caliente, que cuidará niños, adultos mayores y también a las mascotas. En el caso de la Perla Tapatía, 37 grados, muy caluroso como en ocasiones anteriores, es una situación que bueno, ya tiene semanas donde la lluvia no tiene intenciones de manifestarse y todavía esta situación continúa para las próximas jornadas. En Poza Rica, 25 con 38, Jalapa 21 con 30, un poco más amigable esas temperaturas, pero para Veracruz hasta 38 grados, la mínima ya registró los 27. Para la capital poblana, 31 grados Celsius, parcialmente soleado, Pachuca 30 grados, está bien cálido en este miércoles, Nuevo Laredo 41, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, temperaturas máximas que estarán oscilando desde los 37 hasta los 43 grados. Y estas altas temperaturas no van a ser la excepción hacia la zona del Pacífico, Acapulco, Huatulco e Iztapa, máximas de 33 a 35 grados Celsius, Oaxaca 36 grados, el común denominador es el cielo completamente soleado. Y nubosidad parcial en Saltillo, máxima de 37, Toluca 27 grados, parcialmente soleado, muy caluroso, caluroso para la ciudad de León con 36 grados. Y si hablamos de temperaturas calientes, es la situación de Ciudad Obregón con 40 grados el día de hoy, Culiacán 38, Mazatlán 33, Los Cabos, San Lucas hasta 36 grados con nubosidad escasa, muy caluroso para Chihuahua 37 grados, Ciudad Juárez 33, seguimos con esa ausencia de nubosidad, al igual que en Chetumal 33 grados. Y qué decimos de diferentes sectores del sureste del país, como Mérida, con un ambiente además de caliente, muy incómodo, bochornoso, 41 grados Celsius, Campeche 40, Villahermosa 38, Tuxla 37 y 33 en Tapachula, donde se abre ligeramente ese pronóstico de precipitación. Es mi reporte meteorológico, no le cambien, le tenemos más. Esto es Milenio Noticias.